Una nueva sesión de conceptoterapia y realmente estamos muy alegres de hacerlo porque a través de los conceptos que son definiciones que cada uno tiene sobre los principales elementos del lenguaje, de nuestros lenguajes, entonces sacamos muchas conclusiones, tenemos claridad de pensamiento y podemos hacer asociaciones y estimular la inteligencia. Aquí hay muchos conceptos y seguimos revisándolos. Vamos a ver cuál aparece hoy. Es muy importante cada uno de ellos. Han sido seleccionados con criterios muy claros. El criterio de hoy es el número 43, la disciplina. La disciplina, interesantísimo concepto porque marca la diferencia entre muchos éxitos y muchos fracasos. Y la disciplina que es para nosotros es la capacidad que tiene una personalidad para cumplir con un objetivo a través del cumplimiento de unos pasos previamente determinados. Y la disciplina entonces es la consecuencia de muchos aprendizajes porque inclusive cuando a las carreras, por ejemplo, la nombramos la disciplina es porque ha sido realmente consecuencia de todas las actitudes, todos los pensamientos, las acciones y los valores que han tenido toda una serie de personas para llegar a ese nivel de conocimientos en un área determinada. La disciplina. ¿Qué terapéutica es esta palabra? ¿Qué terapéutica es? Lo contrario sería la indisciplina. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la disciplina, tenemos que tener entonces muy presentes cuáles son los elementos fundamentales de cualquier elemento de disciplina. Y tenemos que realmente el concepto se transforma en una conducta. Y entonces tenemos la conducta disciplinada. Es una conducta que realmente tiene todos unos elementos muy bien estructurados, toda una metódica, todos unos esquemas que cumplir para llegar a ser disciplinados. Y esto comienza muy temprano en nuestras vidas a través de la formación de los hábitos. Y los hábitos llegan a ser realmente cosas muy, pero muy importantes. Por ejemplo, tender la cama. ¿Usted tiende su cama? Es un hecho de disciplina diaria. Usted tiene a alguien que se lo hace. Si ese no es su hábito y no es un hábito, vamos a los hábitos fundamentales. Limpiarse los dientes, por ejemplo, eso es un hábito. El otro es bañarse. Es un hábito. Y cuando nosotros tenemos claridad de esos hábitos y tenemos realmente el concepto de lo que es la disciplina, entonces tenemos mucho, muy, muy importantes los elementos de logro, porque la disciplina siempre tiene logros. Y esto es lo que hay que enseñarle a la gente que no tiene una disciplina para la obtención de un determinado objetivo. Y aquí entonces surgen muchos conceptos alternos, como el concepto de eficiencia. Y para mí es eficiente una persona que llega a un objetivo cumpliendo con todos los pasos requeridos que tiene la disciplina. Y una persona, y para mí se diferencia de una persona eficaz en la persona que, conociendo o no los elementos de la disciplina que hay que cumplir, llega al resultado sin pasar por todos ellos. Entonces, cuando a mí me colocan la palabra disciplina, pienso en todos los esquemas que se tienen para el logro de un objetivo determinado. ¿Dónde está lo importante de la disciplina? Por supuesto, son muchos elementos. El primero de ellos es tener un claro objetivo. Porque una disciplina, por cumplir una disciplina, realmente pierde valor y pierde contundencia. Una disciplina alimentada por un buen objetivo para el cumplimiento de una misión e inclusive para el cumplimiento de un destino, se transforma realmente en algo con mucha mayor fortaleza y mucha mayor fuerza. Lo terapéutico de la disciplina. Lo terapéutico de la disciplina nos lleva al logro. Y si usted se pregunta y se contesta de la manera más honesta posible, si usted es una persona disciplinada, si su ambiente, por ejemplo, ya sea la familia, el grupo, la empresa, el país donde vive, es disciplinado, lo más probable es que usted se sienta muy bien disciplinado haciendo las cosas dentro de un sistema disciplinado. Pero ¿qué tal si es al revés? Si usted está en un sistema muy disciplinado y usted es indisciplinado, probablemente traten siempre de llamarle la atención, de castigarlo. Y si usted es una persona muy disciplinada, en un ambiente que no es disciplinado, probablemente se sienta muy mal y se sienta realmente con una carga de tener que cumplir con la disciplina de otros. Este concepto es fundamental. La capacidad para lograr un objetivo siguiendo toda una normativa preestablecida. Y yo creo que ese concepto de disciplina puede ser muy terapéutico para todos y cada uno de nosotros. Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.